Comenzamos un nuevo vídeo, estamos en Ark y bueno, en el día de hoy vamos a seguir tameando animales y por tanto en el día de hoy, como veis en el título, vamos a... voy a darle a... para acariciarlo para que siga subiendo niveles a mis dinos como veis he pintado el parasaurio, le he puesto también la skin esa del... de la montura, para que esté un poco más chulo, le he pintado ahí de azul, aquí se me ha ido al pintar alguno y le he pintado donde no tenía que pintar, pero bueno, al trike le he pintado también la montura y bueno, también al distrosaurio le he hecho aquí unas rayas para... más que nada porque tenía que gastar las pinturas como aquí en los pinchos y bueno, vamos a coger nuestro teranodon, que bueno, ya llevo encima los narcóticos llevo balas por si acaso me tengo que cargar algún animal llevo también aquí algo de carne en el este, pero yo lo que quiero es prime, ¿no? sobre todo, para intentar, aunque va a full peso voy a tirar algo, a ver, espera algo del... le tiro la esto, pero me parece que aún hace falta tirar algo más eeeh... voy a tirar la lanza que la lanza no sé si tirarla porque igual... voy a dejarla aquí en el parasaurio que pesa más, la lanza o el pico pesa más la lanza voy a dejar la lanza que pesa 10 y voy a dejar solo... ya está, ¿no? con esto y encima justo me sube del nivel le subo peso y perfecto, ahora ya sí que me puede llegar bueno, pues eso, llevamos un poquito de carne ah, no lo había comentado tampoco que he puesto en la casa una... una planta de estas de defensa que, bueno, la he levantado ahí un poco para ver si puede disparar por encima de los pinchos por si viene alguien a atacarme por esa puerta algún dino y también aquí para defender un poco lo que viene a ser eeeh... mi balsa, ¿no? de los animales marinos y por aquí he tenido ya que pelearme con algún que otro euríptide, se llama, ¿no? que son así como... como cangrejos eeeh... no cangrejos bueno, por así decirlo un animal de estos parecen trilobites pero... y te dan prácticamente lo mismo que los trilobites pero lo malo es que ellos que estos te atacan y te duermen eeeh... bueno ya tengo un poco de experiencia con ellos porque en la zona de ahí del fondo de allá eeeh... me llaman atacaba algunos y me cargaba otros así que, bueno más que nada por eso he puesto ahí la planta para que descienda también un poco el agua en caso de que me entrara por ahí alguno que ya veis que por ahí no tengo pinchos porque es por donde conecto con mi barca bueno aquí quiero quitar todos estos eeeh... de piedra y he quitado alguno de madera con el... con el... con los dinosaurios dinosaurios y eso que es más fácil pero estos igual hay que picarlos bueno hay picarlos que diga explotarlos porque como decía yo de picar vas a tardar aquí 500 años así que... bueno pues vamos para allá mira hay un rayo amarillo pero no lo voy a coger porque como voy a full peso pues... eeeh... si no no voy a poder llevarlo encima con el... tera bueno aquí están mis dos triceratops el otro rex que a lo mejor es una buena idea cargarme al rex para tener prime pero bueno como veo que hay ahí... uy me he quedado aquí enganchado como veo que ahí delante hay un brontosaurio seguramente me cargaré al brontosaurio para conseguir prime a ver donde está el brontosaurio aquí bueno es nivel 40 igual nos cuesta un poquito pero... bueno vamos a ver que por esta zona tiene que haber esto... como se llaman dientes de sable voy a parar aquí uy espera que se me está ahora eeeh... vale quiero controlar un poco que por aquí no haya bichos en teoría por esta zona también tiene que haber argentavis que era mi primera idea de... de tamear en el día de hoy ya que pues un... 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 iba a decir dinosaurio pero no sé ya si es dinosaurio eeeh... un argentavis que... pues... que... nos vendía muy bien para... para... nos vendía muy bien para... espera que estoy pensando en otra cosa estaba buscando aquí en el dodo dex eeeh... el sabertud para ver que come y bueno pues como todos los carnívoros eeeh... luego ya os pondré la tabla y os enseño lo que come mira ahí abajo hay uno ¿lo veis? se está moviendo ahí mierda que esto no puedo ver desde aquí vale de normal suele haber bastantes por aquí sí que de momento creo que solo hay uno así que voy a ponerme en esta piedra y a empezar a disparar ahí lo veo quiero saber también a ver qué nivel es espero que por aquí también hay escorpiones así que no me gustaría encontrarme con uno voy a ponerme el rifle con las narcóticas que ya lo llevo así que bueno vamos a disparar espera primero quiero saber de qué nivel estamos hablando dientes de sable nivel 28 si hubiera algo más ahí hay otro hay otro hay otro hay dos no lo había visto yo pero hay dos nivel 5 y este es hembra esto pone huevos o no es que no sé si ponen huevos así que igual tengo que dormir uno y cargarme al otro bien llevo la pistola y llevo el rifle la pistola en el 8 a ver este cuál es nivel qué es este este es nivel 5 o sea a este me lo cargo y al otro que no sé dónde está pero al otro a ver si a este le doy vendrán los dos de momento solo viene este no le da ahí dónde está a ver ahí justo tengo que recargar y el otro dónde está a dónde va espera mi pájaro está vivo espero que no suban por aquí pero a ver hostia espera me voy a poner en otra zona que me da miedo que suban por aquí o igual pongo el pájaro aquí arriba o igual pongo el pájaro aquí arriba aquí yo creo que no le da espera es que ahora ya los he perdido porque voy a atacarme han empezado a huir así que espera me voy a poner mejor en esa roca que creo que será más cómoda para disparar y todo sí aunque igual me caigo aquí bueno no si me pongo si pongo así el pájaro y yo hago así me caigo perfecto cojonudo pues ven aquí hostia que viene que viene que viene bueno por lo menos ya lo tenemos abajo a ver donde está vale está aquí abajo y este que nivel es este es el del nivel hostia que salta pero por donde ha subido pues me pongo aquí donde está ahora lo he perdido macho donde está no lo veo ahora desde aquí irá por vale por el brantosaurio parece que no va estoy aquí arriba vale este es el del nivel no me ha pegado mucho ah no este es el del nivel 28 pues este es el que me tengo que cargar a ver si le doy con el rifle me va un poco mal el ratón una hora le he dado hostia mierda me sigue el pájaro joder me va mal el ratón macho no sé que está haciendo él es que va como ahora con lag el juego pero tío ahí le he dado se va a dormir ¿no? porque se está yendo ala va que ya llevas cuatro duérmete ya hombre ahí se ha dormido perfecto hostia que hay otro hostia joder justo tengo que recargar uff menos mal casi me mata casi me mata a ver tu pájaro está te quiero y tú te voy a poner ya comida te pongo comida ya vale aún está bastante inconsciente uff pues me ha costado pero no me ha organizado muy bien pero por lo menos ya lo tengo a los dos uno muerto y el del 28 dormido te voy a poner más comida y ahora espero si le pego al pronto vendrá por mí o no o sea por mí a por mi dino que estoy tameando como no lo sé voy a tener que probar voy a ponerme espera voy a ponerme más arriba uy mira que mira que de metal hay aquí bueno la piel la tiro no me interesa voy a ponerme en las balas buenas en el rifle que me podría haber traído la verdad como se llama bueno tengo agua haberme traído la mirilla bueno ahí le da bastante eh 100 le he metido con el rifle ay vaya mierda tío 196 jod pues me tomas meto unas hostias con el rifle me va un poco mal el ratón no sé por qué venga ven para aquí pues cuánta vida tiene hostia ahí va vaya tiro que si me va el ratón venga a ver si muere ya que ya está sangrando ya sangra ya sangra ya cae ya cae voy a moverme ahora más para aquí más hacia mi animal ya está ya está bastante sangrando ya va a caer ya va a caer un par de tiros y cae voy a comerme estas vallas que tengo aquí venga va cuántos tiros hacen falta ya uno ya está ¿no? ala venga va el último pues no no sé cuánta vida tiene lo mismo mil o por ahí tendría ala ahí ha caído ahora sí ahora sí que ha caído a ver aquí pondría la vida que tiene ¿no? vida tres mil bueno la vértebra esa no me la voy a llevar pero sí bien me da prime dos algo más cuatro ¿no? cinco bueno no sé me ha dado bastante me ha dado bastante prime así que con esto y un bizcocho ya vamos a tamear el ostras vaya rayo rojo que me está cayendo pero creo que esos del rayo rojo necesitan nivel ochenta y pico yo todavía soy sesenta así que no voy a poder cogerlo bueno a ti toma toma el prime espera toma esto 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 y bueno ahora sí que os pongo aquí lo que les gusta que coman mientras esperamos a que se tame como veis lo que más les gusta que les tame es la kivel de brontosaurio eeeh bueno tenemos huevo de brontosaurio así que la podríamos haber hecho bastante fácil y la verdad es que brontosaurios hay bastantes por el mapa luego el round maton que es el que te da la carne que te dan las cabras no sé si también los caballos eeeh bueno luego lo mismo pero cocinao y luego ya el round prime que como veis ha subido bastante ahora que ha comido eeeh luego el round prime eeeh cocinado luego el prime pero de pescado luego carne carne cocinada pescado pescado cocina bueno pues aquí veis la tabla y ahora toca esperar hasta que se que bueno veo que con el con el prime está siendo está tardando bastante poco la verdad y bueno comentar es macho este a ver el color solo que ahora es de noche y no se ve bastante eeeh y me gusta tener a mi un animal así en plan por así decirlo caballo no pero bueno este por lo menos pega más que un caballo no correrá tanto eeeh lo bueno del caballo es que también puede dormir animales y y bueno a ver vamos a ver entrar aquí a ver cuando come supongo que cuando llegue a 2000 me imagino no ah no suele ser 50 así que seguramente cuando llegue a 1950 comerá no pienso yo a ver si ves todavía no come hay 1950 no 1990 comerá suelen ser 50 o sea cuando pierde 50 números de estos de de comidas cuando suelen comer los animales y ya depende del servidor bueno comen antes comen después así que ahí comerá ahí haya comido y bueno pues veis que con el prime sube 20% así que bastante más rápido que con la carne normal por cierto le voy a poner carne yo voy a comer carne aunque te baja un poco la vida pero la carne aunque no esté cocinada te sube mi pájaro no sé si lleva carne le voy a poner el resto a él toma te ponga aquí el resto está la cruda tírala llevamos la piel que la voy a tirar porque no más hace falta ya que conseguí bastante hoy mierda podríamos haber ido a por a por la montura así que bueno a ver cuánto le queda de inconsciencia porque si no igual me vale la pena ir a por la montura solo que llevo bastante peso así que te voy a dejar el fusil te dejo todo esto dentro me llevo la antorcha y ahora vengo por la montura te voy a dar unos de inconsciencia por si acaso te meto ahí 20 comete 20 de inconsciencia sigue comiendo prime también y yo voy a por la montura mientras esperamos y si queréis también podemos intentar coger ese rayo rojo bueno ahora va bastante ligerito la verdad el pájaro nos hemos quitado bastante peso no me ha caído al lado de casa el rayo rojo vamos a ver si nos da tiempo cogerlo venga 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 a ver si sube la estamina del pájaro y vamos ya para el rayo rojo por lo menos el pájaro va bastante rápido espero que no haya ningún animal ahí que me pueda ningún depredador que me pueda atacar pero no sé no sé si me va a dejar vamos a probarlo si nos deja si 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 que nos deja bueno pues montura va pero es que si me das planos no me sirve para nada lo que sí que nos ha dado es un plano de una montura verde de mosasaurio bueno esto puede estar bastante interesante pero para ser rojo el rayo tampoco ha estado muy interesante la verdad venga pues dejamos aquí el pájaro vamos a ir a por al armario donde tengo las monturas que es en el piso de arriba primero a la izquierda aquí aquí dejamos la montura esta de mosasaurio donde veo la de dientes de sable aquí y encima es montura verde que no está nada mal también la debí conseguir en un rayo o algo así así que bueno mira el dodo ha puesto un huevo luego lo cogemos acariciamos al yo por eso me pongo aquí los animales estos a la puerta con esa la puerta porque así cada vez que entro a casa me acuerdo de acariciar el listro saurus y así me sube de nivel tanto al trik al dodo y de vez en cuando también aparco bueno aparco ahí también el teranodon pero y depende de como aparque al al parasaurio también me lo detecta bueno ahí hay unos rayos morados pero eso ya es una zona más peligrosa así que por el momento y siendo que es de noche hoy no voy a ir a por esos rayos y ya que este rojo no me ha dado muchas esperanzas de seguir cogiendo bueno pues ya vamos después ya se me cansa el bicho joder lo malo de los teranodones que si que son muy fáciles de pillar pero no tienen mucha estamina ni nada de peso pero bueno a ver donde está ay mira justo pues no lo veo donde está mira ahí viene ahí viene bueno ya me diréis el nombre por los comentarios como queréis que le llame y te voy a poner pasivo y no me sigo ay tengo que ir a por el ah bueno le he traído la montura montura y tú no me sigues no pues vamos a probar el y a ver cuantos niveles niveles ha subido ha subido dos niveles bueno no mucho nivel 30 ya pero bueno podría haber subido más vamos a probar cuanto pega bueno pues pega 38 tampoco es una tampoco es mucho y de velocidad tampoco es que tenga la leche pero vamos a probar a mar para este parasaurio que está huyendo intentándolo por lo menos a ver es que no pegas mucho eh 38 no es nada y a ver que se me va se me va el ratón que pasa a ver no me deja cerrar espera que no me va muy bien vale vale ya estamos que no sé por qué no me iba si me había quedado un poco enganchado el ratón y ahí está el parasaurio que nos lo vamos a acabar de pero vamos a ver ahí ha muerto y nos lo comemos bueno pues este es el es el dientes de sable por aquí creo que voy a ir dejando el vídeo ahora tendré que ir a buscar la barca y eso y llevarlo hasta casa pero bueno os dejo a vosotros aquí el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo no 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 ¡Suscríbete al canal!